Información importante para las personas que están buscando una casa que esté en el mejor precio de la Florida Central. Me encuentro en Lake Hamilton, un área que está creciendo muchísimo, un área que anteriormente no les había presentado y que ofrece casas de tres habitaciones y de dos baños que comienzan desde los 278 mil dólares con una tasa de interés de 4.875. Vamos a comenzar el recorrido de la casa modelo. Me encuentro en Lake Hamilton, un área que está en pleno desarrollo y que ofrece casas de tres habitaciones y de dos baños desde 278 mil dólares. Esta es la casa modelo que está ahorita en ese precio con una tasa de interés de 4.875. Aquí al ingresar en la casa modelo de este builder que se encuentra en el área de Lake Hamilton, vemos que se encuentran dos habitaciones. Aquí pueden ver estas dos habitaciones en este video de recorrido en esta casa modelo Lake Hamilton, un área que está creciendo y que ofrece muchísimas oportunidades. Por aquí podemos ver el baño que comparten estas dos habitaciones. Entonces, fíjense los acabados, acabados de primera. Este builder de verdad que tiene muchísimos detalles. Las casas las hace muy lindas. Son casas preciosas. Esta comunidad de Lake Hamilton es una comunidad que ofrece canchas deportivas, piscinas, parques recreacionales. Adicionalmente le van a dar todos los electrodomésticos. Aquí están viendo que la lavadora y la secadora vienen incluidas cuando usted compre una casa aquí en el área de Lake Hamilton. Vamos a ver el open concept de estas casas que se encuentran en Lake Hamilton, que comienzan desde los 278 mil dólares y hay disponibilidad. Por aquí podemos ver lo que sería a través de este paneo el área de la cocina. Quiero que vean el open concept, el área donde estaría el sofá, donde está el televisor y está este espacio bien grande para que usted coloque su mesa de comedor y haga aquí sus fiestas, sus fiestas de Navidad, de Dance Giving, cumpleaños. Hagan esas cenas ricas. Vamos a detallar cada uno de los espacios y por aquí podemos ver lo que sería la isla, una isla en granito. Vean el tamañote de esta isla en granito, súper grande, cómoda. Vamos a ver rápidamente los gabinetes, gabinetes de 42 pulgadas y los electrodomésticos que están viendo vienen incluidos en acero inoxidable. Por aquí podemos ver el refrigerador. Vamos a mostrarles ahora la habitación master de estas casas que se encuentran en Lake Hamilton, que comienzan en 278 mil dólares. Por aquí vemos lo que sería la habitación master. Ahora vamos a entrar al baño de la habitación master con su doble sink, recordándoles que hay grandes oportunidades. Es un área que está creciendo cerquitica de Hain City, pegado a Hain City y al área de Davenport con unos superprecios de 278 mil dólares. Por aquí vemos el baño, el área de la ducha y el área del toilet. Lake Hamilton se pierde de vista. Un área que está creciendo muchísimo y que ofrece excelente relación precio-valor. Casas de tres habitaciones y de dos baños de 278 mil dólares con una tasa de interés con este builder de 4.875. Si usted quiere más información de esta área que está en pleno crecimiento, cerquitica de Hain City y del área de Davenport, llámeme a Gualtier Rialte al 321-977-2024. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!